Muy buenos días a las de esta noche estupendo a lo que me estoy viendo Yo soy Junior y siempre tenemos otro video más Y esta vez de Y si, es algo raro pero No sé, tiempo sin hablar así Tiempo sin gritar así, tiempo sin hacer cosas así Pero es que hoy estoy Pero es que hoy estoy emocionado Porque cumplí, o sea Poco tiempo pasó, poco tiempo pasó Para que hiciera esto, solo que lo malo es que Duré más tiempo para no hacer los otros videos Y por eso es que traje este video de la tarde Pero Estoy a nada De lograr los 999 mil Bueno, ¿qué estoy diciendo? Los 9999 No sé, monedas Y es que Hago algo así Algo así Uy Uy, uy Hacemos así Ahí va Así Vamos Una concha más Una concha más Una concha más Uy, tan cerca No importa Hoy no caigo Hoy no caigo Bien, 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 bien ¿Cuánto tiempo me tomó esto? Un día Literal Como digo Esto se me volvió un vicio Así que no voy a ver nada de las apuestas Porque siempre voy a querer jugar Y es que Ahora Va más rápido De la que Casi estoy Bueno Estoy de nada De verdad De nada Y De nada Por Dios ¿Cómo lo logré? Con esfuerzo Y con Con muchas complicaciones No me miento Que me interrumpían los Psyduck Me interrumpían los Pikachu Me interrumpían Las conchas Pero Lo logré Pero lo logré Lo logré Lo logré Ya con esto me puedo ir Ya con esto estoy feliz Hola Adiós Bueno No sé qué más puedo hacer aquí Pero ya logré lo que quería Así que creo que por aquí Voy a dejar el video Y sí Algo cortito el video Pero Ni ganas de hacerlo El siguiente capítulo Lo más seguro es que voy a ir A enfrentarme A A todo el equipo rocket De Aquel Edificio Y todo eso Así que Sin nada más que decir Bueno Si tengo cosas que decir Por ejemplo Si el video te gustó O te gustó De que lograra hacer esta meta Por favor Dale a like Compártelo con tus amigos En tus redes sociales Suscríbete Si todavía no lo estás Y obviamente Si te gustó el video ¿Verdad? Y comenta En sí ¿Qué te pareció? Y como digo No sé qué más hacer aquí Si alguien sabe Qué más puedo hacer aquí Que me informe Porque Yo no recuerdo Así que sin nada más Que decir Ahora sí Esto fue todo Y Fin Here comes the money Here we go Money talk No ¿Qué tal?